Este es el tipo de película que separa a un fanático casual del cine de un cinéfilo. Dirigida, protagonizada y producida por Michael B. Jordan, Creed III es el noveno capítulo dentro de la franquicia de Rocky y lamentablemente la primera película en donde Sylvester Stallone no hace acto de presencia. El personaje de Rocky sigue siendo mencionado y sigue estando vivo dentro de este universo, pero vamos a lo que venimos. Creed III trata sobre cómo Adonis Creed tiene que salir del retiro para enfrentar literalmente a su pasado dentro del ring, ya que un amigo de la infancia sale de la cárcel y regresa para recuperar lo que él cree que le pertenecía. Vamos a empezar por lo bueno. Esta es una película que a la mayoría del público le va a gustar. Es un filme entretenido, está competentemente dirigido por Michael B. Jordan, que hace su debut como director con este filme y pues se postula como un diamante en bruto, entiéndase. Le falta pulir, pero veo que es capaz de hacer un filme. Otra cosa que me gustó, las actuaciones. Esto es un filme súper bien actuado. El elenco compuesto por Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Mayors, la partieron. Hacen un excelente trabajo. Los callbacks, me encantaron. Que salga Víctor Drago. Ese elemento hace que se sienta esto, un universo cohesivo. Se siente una realidad que sigue evolucionando. Y ver estos elementos de las tres películas anteriores de Creed y las menciones de Rocky y la aparición de Víctor Drago en la madre. La música de Joseph Shirley, súper buena. Y eso es todo lo que a mí me gustó. La cinematografía está bien. O sea, no un filme que se ve mal. Está bien filmada. Aquí el problema es que esta película tiene un problema de identidad bien grande. Porque al intentar salirse de la sombra de Rocky y ser su propio centro, el filme lo que hace es que se pone más en la sombra de Rocky. Porque si bien Michael B. Jordan es un gran actor y demostró ser un director competente, esta historia se siente manufacturada en una fábrica. Se siente artificial. Al público casual, esta película le va a gustar. Se va a entretener. Es un filme bien hecho. Pero al cinéfilo, este filme tiene grandes problemas en su historia. Su historia cuando la comparamos especialmente con Creed 1, deja mucho que desear. Es la misma diferencia que hay entre Rocky 1 y Rocky 4. Porque el personaje de Jonathan Majors es mayor que Adonis Creed. Él tiene esta urgencia de pelear contra el campeón para demostrar que él puede ser campeón del mundo. Ya con Adonis retirado. Y todo se siente tan artificial. Y aunque logran tener buenos momentos dramáticos, especialmente gracias al gran talento de los actores, no es gracias al script. El script es... Fuerza una historia que realmente no hace mucho sentido con tal de crear una tensión artificial. Y lo que termina siendo es, en mi opinión, la película más floja de la franquicia desde Rocky 5. Es un filme que pierde muchas oportunidades, incluso en su mismo concepto, en su misma premisa. Y aquí es donde se nota que Michael B. Jordan necesita más experiencia. Hay cosas que amé. Que tuviera los elementos de anime. Freaking amé. Desde que vemos el cuarto de Adonis cuando era adolescente. Que sale Naruto. Y sale, si no me equivoco, un Gundam. Y después las referencias a Dragon Ball Z. Que hemos visto antes a Michael B. Jordan hacer referencia en otros trabajos. Como en Black Panther. El uniforme de Killmonger. Es una referencia a Vegeta. So, amé esta referencia. Y amé que tuviera su propia identidad. Pero es difícil con estar con esta identidad de este tipo rico, exitoso. Y para mí es problemático. Porque realmente no hay una tensión. Al personaje de Jonathan Mayors. Ser mayor que él. Y el estilo de pelea tan raro. Más allá de su físico. Que sí, el físico de ambos es impresionante. Pero perdieron oportunidades. Como en la pelea de boxeo. Mencionar que. El personaje de Jonathan Mayors. Dane. Es lento. Y tiene que recurrir a trucos sucios. Y vemos que recurre a trucos sucios. Pero el personaje llega hasta el último round. Y no está extremadamente cansado. Entonces. En vez de tener esta realidad. Elevada. Se siente anime. Si bien me gustan las referencias al anime. Cuando una película. Que empieza con una franquicia como Creed. En este caso. Esta trilogía. Que es un filme bastante. Con los pies sobre la tierra. A pesar de obviamente su elemento fantástico. Cuando un filme ya se siente anime. Pues ahí hay un problema. Y entonces tiene esta secuencia. Con CGI. En la pelea final. Viene nada que ver. Para nada. Que ver con la franquicia de Rocky. Que haya CGI. Es una pelea. Y yo entiendo los motivos. Por los cuales quería este CGI. Para literalmente. Ponernos en la cara. Lo que los personajes están pasando. Pero perdieron la oportunidad. De hacer algo más sencillo. Y efectivo. Como lo hizo Scorsese. En Regin Bull. Si vas a tener un escenario. En donde iba a ser todo CGI. Una niebla bien nada que ver. Manos. Para eso. Hale una referencia a Regin Bull. Enfócate en los personajes. Ya que los personajes están. In the sun. No hagas esta masturbación visual. De poner unas rejas cayendo. Y después de momento. Estamos en el último asalto. Y la manera en que el boxeador gana. Es la más floja de la franquicia. El montaje. Estuvo chévere. Pero también es uno de los más flojos. De la franquicia. Esta es una película que. Yo me entretuve. Puedo decir que me gustó. Pero no puedo decir. Que es una buena película. Se nota que hay muchas cosas. Que se quedaron. En el cuarto de edición. Se nota. Que esta película. Está extremadamente. Sobre editada. Porque lo que tenían. No era tan bueno. Y esto fue lo mejor. Que pudieron hacer. O porque simplemente. No supieron. Qué hacer. Y decidieron hacer. La versión más corta posible. Esta película. Un miss back. Es un filme. Que tiene sus cosas buenas. Como ya mencioné. Que tiene cosas. Que a mí me gustan. Que no las hacen mejor. Ni nada por el estilo. Pero tienen cosas que a mí me gustan. Y. De momento. Tienes problemas. En su estructura. Tienes problemas. En su argumento. En la lógica. De su argumento. En la gimnasia mental. Que tienes que hacer. Para aceptar. Lo que está pasando. En el filme. Puedo decir. Que Michael B. Jordan. Tiene un futuro. En la dirección. No sé si grande. Pero tiene un futuro. Lo que no puedo decir. Es que esta película. No fue decepcionante. Fue entretenida. Me gustaron muchas cosas. Pero. En comparación. Con su misma trilogía. Es la más floja. Adonis Creed. Y por ende. Michael B. Jordan. Intentar ser su propio hombre. En esta franquicia. Que levantó otro. Demuestra. Que le falta. Otra cosa que no me gustó. Es. El personaje que están entrenando. Para que sea el nuevo campeón. De pesos pesados. Que es. Este joven latino. Slash mexicano. Y lo que no me gustó. No es eso. No me gustó. Que no parece. Heavyweight. Ese tipo. Como mucho. Parece Walterweight. Como mucho. Cuando lo pone. Al lado de Jonathan Majors. Se notaba la diferencia. Pero lo que no me gustó. Es que. Si mal no recuerdo. Stallone había dicho. Que quería hacer un spin-off. En donde. Él. Iba a entrenar a otro goceador. Iba a ser un latino. So. Le cogieron esa idea. A Stallone. Para ponerlo en esta película. Como. Como una muletilla. Y restregárselo a Stallone en la cara. Eso es como que medio puerquito. Y es por eso. Que entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Creed 3. Una. C. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas. Nuestro contenido. Si quieres apoyarnos. Lo puedes hacer a través de Patreon. Y la próxima reseña. Probablemente. Va a estar entre Screen 6. O. Winnie the Pooh. Este fue Mike de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!